hola amigas amigos como se encuentran el día de hoy yo me encuentro demasiado feliz ya que voy a compartir con ustedes el paso a paso de este hermoso arco iris multicolor como pueden ver en la partecita de acá abajo tiene unas lluvias de flores hermosísimas y también tiene la misma secuencia de colores que podemos encontrar en el arco iris espero que les guste tanto como a mí que compartan conmigo las fotos de sus accesorios y también pueden compartir conmigo las fotos de los proyectos que les gustaría realizar también me pueden adjuntar en la foto los materiales por ejemplo si el collar que tú me envías es color verde y lo quieres en colores azules también me lo puedes enviar a través de mis redes sociales en cada descripción de cada vídeo les dejo mis redes sociales también les dejo la lista de los materiales completa junto con los enlaces a las redes sociales de rebeca marín material para bisutería que es nuestra proveedora del canal recuerden que todo lo que utilizamos en este canal lo pueden adquirir con ella desde el hilo agujas chaquiras una infinidad de cosas y de materiales que yo aún no no subo tutoriales de ellos pero próximamente también me estaré animando a subir tutoriales mucho más complejos con distintos materiales así que si también les gustaría me puedes regalar un comentario acá bajito te lo estaré agradeciendo demasiado y también me puedes ayudar suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido de este canal ya sea de de alguna publicación de algún tutorial o alguna publicación de alguna foto de un trabajo que les muestro y que ustedes también me pueden opinar si les gustaría ver o no el tutorial y también a veces hago encuestas para preguntarles qué les gustaría para próximos tutoriales entonces no se van a aburrir en este canal sino todo lo contrario así que pongamos manos a la obra y ya no hablamos más y continuemos con la elaboración de este hermoso par de aretes los materiales que vamos a utilizar son siete tonos de chaquiras número 11 0 yo estoy utilizando color amarillo blanco y todos los demás colores en la línea neón también vamos a utilizar un par de ganchitos para aretes y lo es color blanco en mi caso agujas finas del número 15 ustedes pueden elegir entre esta marca o la marca pony y también vamos a utilizar unas tijeras recuerden que en cada vídeo les dejo acá bajito en la descripción del vídeo la lista con los materiales y las redes sociales para que ustedes puedan ir y comprar sus materiales con rebeca marín ya saben que es nuestra proveedora de confianza y también pueden encontrar absolutamente todos los materiales con ella vamos a tomar nuestra aguja nuestro hilo y vamos a pasar yo voy a cortar aproximadamente metro y medio de hilo que esa decisión y gusto de cada quien con lo que ustedes se acomoden y vamos a tomar una chaquira de un color que no estemos utilizando en este color va a ser verde mate pasamos y dejamos en este hilo aproximadamente unos 15 a 20 centímetros antes de terminar nuestro hilo y pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por la chaquira color verde esta chaquira se tiene que poder deslizar de la siguiente forma ya que muchas veces se queda atrapado en el hilo entonces no lo podríamos retirar a la a la hora de continuar con la siguiente parte del arete así que es importante que se pueda deslizar antes de comenzar con la realización del trabajo una vez que ya nos aseguramos de que si se puede mover vamos a continuar vamos a tomar una color rosa naranja amarillo verde azul dos color morado una color azul verde amarillo naranja y color rosa pasamos y ahora vamos a dejar un poquito de espacio aquí y pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por la color naranja acomodamos con nuestros deditos tiene que quedar de la siguiente forma y ahora vamos a continuar pasando la color amarillo de abajo hacia arriba al igual que lo hicimos anteriormente volvemos a repetir el mismo paso con la siguiente chaquira y vamos acomodando con nuestros deditos para que quede una línea recta pasamos por la siguiente y vamos a continuar realizando lo mismo con cada una de las chaquiras que tenemos hasta llegar al final del trabajo para continuar con la siguiente parte y si ustedes ya se quedaron de esta forma y les va a hacer falta espacio pueden recorrer tantito su chaquirita solo la pusimos para evitar que se salgan las chaquiras de nuestro trabajo vamos a continuar ya me falta poco para llegar a la chaquira color rosa ahora vamos a pasar la color rosa de abajo hacia arriba vamos a pasar nuestra aguja por esta color naranja regresamos por la color rosa y volvemos a salir por la color naranja de esta forma pasamos nuestro trabajo de estar así a que esta chaquira color verde o la chaquira inicial que pusimos quede en la parte de arriba ahora vamos a tomar una color rosa una color naranja y pasamos en el espacio que queda entre la chaquira color naranja y la color amarillo si pueden ver el hilo color blanco pasamos ahora por la color naranja ahora vamos a tomar una color amarillo y pasamos en el siguiente espacio entre la color amarillo y la color verde ahora subimos por la color amarillo vamos a tomar una color verde y pasamos en el siguiente espacio entre la color verde y la color azul subimos de nuevo por la color verde ahora vamos a tomar una color azul y pasamos en el siguiente espacio entre la color azul y color morado subimos de nuevo ahora vamos a tomar una color azul y pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma color azul vamos a tomar una color azul y subimos perdón pasamos en el siguiente espacio y ahora si subimos por la misma vamos a tomar una color verde pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma color verde ahora vamos a tomar una color amarillo pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma color amarillo ahora vamos a tomar una color naranja pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma color naranja ahora vamos a tomar una color rosa y pasamos en el siguiente y último espacio subimos de nuevo por la color rosa ahora vamos a bajar por estas dos color naranja ahora subimos por esta color amarillo y después subimos por la color naranja ahora vamos a tomar una color rosa una color naranja y pasamos en el espacio entre la color naranja y la color amarillo acomodamos con nuestros deditos de esta forma y subimos de nuevo por esta color naranja aquí ya hicimos una disminución ahora vamos a tomar una color amarillo pasamos en el siguiente espacio y de nuevo subimos por la color amarillo ahora vamos a tomar una color verde pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma vamos a tomar otra color verde pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma color verde tomamos otra color verde pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma color verde vamos a tomar otra color verde y y pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma color verde tomamos una color amarillo y pasamos en el siguiente espacio subimos de nuevo por la color amarillo ahora vamos a tomar una color naranja pasamos en el siguiente espacio de nuevo subimos por la color naranja ahora vamos a tomar una color rosa y pasamos en el último espacio de nuevo subimos por la color rosa y vamos a realizar otra disminución pasando nuestra aguja por estas dos color naranja hacia la parte de abajo y subimos después por estas dos chaquiras la color amarillo y color naranja ahora vamos a tomar una color rosa una color naranja y pasamos por este espacio entre color naranja y amarillo subimos por esta color naranja ahora vamos a tomar una color amarillo y pasamos en este espacio que sigue subimos por la misma vamos a tomar otra color amarillo pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma vamos a tomar otra color amarillo pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma vamos a tomar otra color amarillo pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma ahora tomamos otro color amarillo pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma vamos a tomar una color naranja pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma ahora vamos a tomar una color rosa pasamos en el último espacio y subimos y subimos por la misma de nuevo vamos a hacer otra disminución pasando nuestra aguja hacia esta parte de abajo por estas dos color naranja ahora ahora vamos a pasar por este color amarillo y subimos por este color naranja vamos vamos tomar una chaquira color rosa una color naranja y pasamos en este espacio entre color naranja y color amarillo acomodamos subimos por esta color naranja ahora vamos a tomar una color naranja pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma de nuevo vamos a tomar otra color naranja pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma vamos a tomar otra color naranja pasamos en el siguiente espacio y subimos por la misma volvemos a hacer lo mismo pasamos otra color naranja en el siguiente espacio de nuevo subimos tomamos otra color naranja pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma y ahora vamos a tomar una color rosa pasamos en el último espacio subimos por la misma ahora vamos a pasar nuestra aguja por las dos color naranja hacia la parte de abajo para la siguiente disminución y subimos por esta color amarillo y la color naranja ahora vamos a tomar dos color rosa pasamos en el espacio entre naranja y naranja acomodamos con nuestros deditos y subimos por la color rosa y de ahora en adelante vamos a continuar tomando una color rosa por espacio subimos tomamos otra color rosa pasamos en el siguiente espacio subimos de nuevo otra color rosa pasamos en el siguiente espacio subimos por la misma tomamos otra color rosa pasamos en el siguiente espacio subimos tomamos otra color rosa y pasamos en el último espacio subimos de nuevo por la color rosa y ahora nos dirigimos por estas dos chaquiras después subimos por estas dos chaquiras y vamos a tomar tres color rosa vamos a tomar nuestro ganchito para arete lo pasamos y tomamos otras tres color rosa vamos a omitir esta y pasamos en la siguiente bajamos por esta color naranja subimos por esta color naranja y esta color rosa y continuamos pasando nuestra aguja por nuestras chaquiras de nuestro arco continuamos pasamos hasta llegar a esta color rosa ahora pasamos hacia arriba por esta color rosa y bajamos por todas estas chaquiras de esta forma de de este lado ya queda un poquito más parejo esto se va a componer con este hilo ya al final del trabajo vamos a dejar nuestro hilo de esta forma y ahora vamos a tomar dos chaquiras color rosa cuatro color blanco una color amarillo pasamos pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco jalamos bien nuestro hilo y ahora vamos a tomar tres color blanco y pasamos por esta color blanco que está justo aquí ahora vamos a tomar una color rosa una color naranja amarillo verde azul morado cuatro color blanco una color amarillo pasamos pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por la color blanco vamos a tomar tres color blanco y pasamos por esta color blanco de nuevo vamos a tomar la misma línea de colores pasamos pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por la color blanco jalamos bien nuestro hilo vamos a tomar tres color blanco y pasamos por esta color blanco que está justo aquí pasamos y de nuevo repetimos la misma combinación de colores pasamos y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente pasando nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco ahora tomamos tres color blanco y pasamos por esta color blanco que está justo aquí ahora vamos a tomar la misma combinación de colores que hemos tomado en estas tres ocasiones pasamos pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco ahora tomamos tres color blanco y pasamos de abajo hacia arriba perdón por esta color blanco de esta forma tenemos una dos tres cuatro cinco y vamos a volver a repetir lo mismo que hemos hecho anteriormente pasamos vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco jalamos bien nuestro hilo acomodamos con nuestros deditos para darle la forma de la flor pasamos tres color blanco por esta color blanco y y ahora vamos a tomar una color rosa una color naranja una color amarillo y una color verde pasamos vamos vamos a omitir esta color verde y pasamos nuestra aguja por estas chakiras incluyendo la color blanco la color amarillo la color blanco y la demás línea de colores vamos a continuar haciendo esto hasta llegar a la parte de arriba continuamos pasando nuestra aguja de la siguiente forma y pasamos hasta esta color rosa que está en la parte de acá arriba del arco iris ahora vamos a pasar ya que estábamos de esta forma así vamos en total son 3 4 5 6 y aquí quedo con esta tira en la parte de abajo pasamos a la color naranja ahora vamos a tomar dos color naranja una color rosa una color naranja una color amarillo verde azul morado cuatro color blanco una color amarillo pasamos pasamos ahora pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por la color blanco tomamos tres color blanco pasamos por esta color blanco y vamos a tomar una chaquira color rosa una color naranja una color amarillo verde azul morado cuatro color blanco una color amarillo vamos a volver a repetir la misma secuencia que hicimos aquí hasta tener seis flores color blanco en el total de la línea muy bien yo ya tengo mi tirita y esta va a ser mi sexta flor así que vamos a realizar lo mismo que hemos hecho anteriormente terminamos de realizar nuestra florecita y después de hacer nuestra flor lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a terminar de contornear nuestra florecita y subimos por esta color blanco y después continuamos subiendo como lo hicimos con la otra tira que ya hicimos anteriormente vamos a subir y y y y y y y subimos hasta llegar a esta color naranja pasamos y ahora bajamos por la siguiente color amarillo la color amarillo va a continuar siendo como fue esta primera línea vamos a tomar dos color amarillo cuatro color blanco una color amarillo pasamos pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco para realizar nuestra primera flor de nuevo tomamos tres color blanco pasamos por esta color blanco y continuamos con la misma secuencia que hicimos en esta parte haciendo seis florecitas color blanco y terminando de esta forma lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí se los voy a mostrar aquí en este arete se puede observar bien la primera línea que realizamos juntos que termina en esta parte y también inicia únicamente con dos color rosa y después siguen las flores en esta también la realizamos juntos en cámara como pueden ver fueron dos color naranja y después inició la secuencia como la que tienen abajo las florecitas color blanco y termina en color en flor color blanco ya que ya pusimos algunas chaquiras en la parte de arriba que no hicimos en esta parte y por lo mismo tiene en el final la siguiente que es la que ya van a realizar solos ustedes es de la misma forma que la primera únicamente poniendo los dos color amarillo que siguen la siguiente va a ser dos color verde y la secuencia de colores sin la flor color blanco pero terminamos en flor color blanco la siguiente línea va a ser como la primera y también tiene su terminación en estas chaquiras de colores y las siguientes dos color línea perdón dos líneas color morado me equivoqué como les digo a veces mi mente va más rápido que mi boca a muchos nos pasa como les comentaba volviendo al trabajo estas dos líneas del centro que son color morado las dos tienen terminación en flor color blanco y después se van a poder guiar de por ejemplo en esta línea color azul que va después de las color color morado tiene la misma el mismo inicio y el mismo final como pueden ver así que no pueden perderse y si se pierden no se preocupen porque de igual forma se va a ver hermoso su par de arete muchas gracias por quedarte hasta la parte final del vídeo te mando un enorme beso y abrazo y nos vemos en el próximo tutorial no olvides suscribirte y compartir con todos tus amigos